El Real Decreto sobre las cláusulas suelo que aprueba el Gobierno tras negociarlo con el PSOE es puro humo. Humo negro que puede confundir a muchos consumidores, que puede desmovilizar a los hipotecados víctimas del fraude y que además da una tregua de cuatro meses a la banca para hacernos esperar. Pero desde luego en esos cuatro meses vamos a armarnos para ir a los tribunales en todos los casos que haga falta para reclamar absolutamente todo el dinero que no está garantizado que los bancos devuelvan. El Real Decreto no obliga a nada a la banca, absolutamente nada. Los bancos que no quieran establecer el sistema extrajudicial para la resolución del conflicto no serán multados. Los bancos que asuman el sistema y le digan que no le devuelven nada a los consumidores no serán multados. Nadie quiere, nadie se atreve a multar a la banca en este país, ni el Gobierno ni las comunidades autónomas que tienen las competencias para aplicar las leyes de defensa de los consumidores. Llevamos años pidiendo actuaciones sancionadoras contra el mayor fraude de la historia de nuestro país y no se ha querido actuar, no se ha querido aplicar la ley, posiblemente por miedo a esos banqueros que mandan más que los que gobiernan.